Se cumplió lo que tanto deseamos, la casita propia. Maxi, ¿cómo viviste los días después del sorteo, hasta hoy que llegó la entrega? Bien, feliz, ansioso a la espera del acto de la entrega de la llave, la intriga de cuál te iba a tocar, y bueno, llegó el día, la que tanto deseábamos. ¿Y el momento de compartir con sus hijas, el sacar la llave? Bueno, ¿cómo fue ese momento con la familia que está del otro lado? Fue lindo, fue lindo porque, aparte que nos acompañó la familia, esa intriga para sacar la llave, qué número tocaba, y bueno. La casa es hermosa, Maxi, las nenas van a tener su propia habitación. Sí, van a tener su propia habitación, van a dormir solitas ahora, están en la edad justa, para cumplirles el sueño a ellas también, dejarles algo. Antonella, ¿qué sentís en este momento? No, muchas emociones encontradas, y nada, agradecidas con todo por darnos, cumplir nuestro sueño que tanto esperábamos, y bueno, ahora sí a disfrutarla en familia. Claro que sí. Y a darle su impronta, bueno, ¿tenés pensado algo? ¿Ponerle alguna planta en el jardín, algo para la casa? ¿Ya pensaste en algo? Sí, ya tenemos todo pensado, ya lo queramos hacer, así que espero que cumplan con otras expectativas más adelante. Bien, ¿tienen algún agradecimiento, chicos, para hacer? Bien, agradecerle a la municipalidad por la posibilidad que nos da de cumplir el sueño, felicitaciones a los nuevos vecinos que tenemos, y bueno, los que quedaron afuera del sorteo, como dije en la radio, que lo sigan intentando, porque son sueños que en algún momento se cumplen. ¡Gracias!